Que se volviendo a la gracia, volviendo en el despejo Que se luego se me enganza, la visita de la encuentro pego Que se entorno a mi cara, tengo todos y parejo Que se vuelva a ser un hombre, que se quema menos de noveno Que se luego con la raza, tomarlos todos cubiertos Vamos con buena balanza, entre el cielo y el cielo Vengo a dejar en todo claro, que los vamos a ir peores Conmigo me voy callados, que eviten malas acciones Conmigo me voy callados, que se encuentran, para sentir los calores Todo el tiempo me alcanza, como el arco junto a fieta Conmigo me voy callados, conmigo me voy callados, tampoco mis manos ni temblan Que se luego conmigo me voy callados, que se vuelva a ser un hombre Conmigo me voy callados, que se vuelva a ser un hombre Conmigo me voy callados, que se vuelva a ser un hombre Y ahora vamos a tener una cita conmigo, que se vuelva a ser un hombre Y ahora vamos a tener una cita conmigo, que se vuelva a ser un hombre Y es el cifro que recibe, los tres manos y sube Conmigo me voy callados, que se vuelva a ser un hombre Conmigo me voy callados, que se vuelva a ser un hombre Conmigo me voy callados Y ahora vamos a tener un hombre Y ahora vamos a tener un hombre Y ahora vamos a tener un hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!